Yeah, wow Aquí seguimos en lo mismo, ya tú sabes quién es Así es mi vida Aquí ando patrullando por toda la avenida Así es mi vida Aquí ando patrullando por toda la avenida Son soldados mexicanos con la mente fría Así es mi vida Aquí ando patrullando por toda la avenida Yeah, yeah, pero qué pasó, todo terminó La vida dio vueltas y aquí sigo yo Siempre loco en el ambiente, me gusta el billete Me pongo bien fuerte con toda mi gente Levanto bandera, una quemadera Vida siempre en relas, donde quiera hay peligro Saludos hasta Austin, donde rifa el primo Un vato sencillo, loco y aguerrido Trifando el estilo, pues desde abajo, loco de ahí salimos Andar tumbado, así es mi estilo Yo soy un vato, bien pinche sencillo Donde quiera que me paro, soy bienvenido Y los que me conocen saben qué onda conmigo Me pongo bien grillo, me gusta el brillo No les doy chance, saben que este tren No lo alcanzan cuando agarra vuelo Sigo en lo mismo con los pies en el suelo Y fume y fume veneno Yeah, yeah Wow, así es mi vida Aquí ando patrullando por toda la avenida Son soldados mexicanos con la mente fría Así es mi vida Aquí ando patrullando por toda la avenida Yeah, yeah Somos reales en la calle En mi barrio si entran ya no salen Las falsedades no se aceptan Y si nos fallas te damos cuenta La vida está en venta, gira como una ruleta Y lo que más me gusta que le guste a tu vieja El destino que me cargo no lo tiene cualquiera Listo para la guerra Levanto mi bandera Hasta va por mi tierra Hasta que yo me muera Hasta que yo me muera Así es mi vida Aquí ando patrullando por toda la avenida Wow, wow Son soldados mexicanos con la mente fría Yeah Son soldados mexicanos con la mente fría Yo me fui ayer Yo me fui ayer Yo me fui ayer 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 Gracias.